Bienvenidos al último programa de temporada de Expedientes OVNI. Hoy hablaremos con el piloto e investigador Agustín Rodríguez, quien asistió al Congreso Mundial de Ufología celebrado en Barcelona el pasado mes de octubre y nos contará lo que allí se vivió. Bienvenido Agustín, un gusto de reencontrarnos en este programa. Muchas gracias Gustavo por tenerme aquí, un placer estar aquí con ustedes. Agustín, cuéntanos sobre la impresión que te ha dado esta edición del Congreso Mundial de Ufología. Bien, el 8, 9 y 10 de octubre pasado, estamos en el año 2021, para los que lo vean esto en el futuro, se realizó la quinta edición del Congreso Mundial de Ufología en la ciudad de Barcelona, España, al cual asistí, no completamente debo decir, porque por las tardes me dediqué a otra actividad que estoy realizando ahora y que justamente se producía ahí en Barcelona y aproveché a asistir. Pero sí estuve todas las mañanas en el Congreso y bueno, varias conclusiones al respecto que quería comentar contigo y como te decía también detrás de cámaras, de alguna manera creo que un poco me llevé esa decepción por quizás tener expectativas muy altas de querer encontrar quizás a más contactados, a más personas que hubieran tenido experiencias de primera mano con estos eventos ufológicos o con seres de otros mundos, pero vi mucho de historia, repaso de historia de avistamientos anteriores de otras personas, incluso de décadas atrás, ¿verdad? Se habla de Roswell, cuando creo que hoy en día ya podemos estar mirando mucho más adelante, ¿verdad? Por otro lado también se hablaron de la construcción de telescopios y eso creo que fue en sí lo que de alguna manera me decepcionó más porque creo que estamos queriendo buscar o encontrar este, o relacionar el efecto ovni con el tema de los telescopios pero sí podemos quizás estudiar otros planetas a través de los telescopios, pero creo que estamos en un congreso de ufología, estamos hablando de eso, ¿no? De esos objetos voladores no identificados y sus tripulantes y creo que hoy por hoy tenemos suficiente evidencia como para categóricamente establecer la existencia de estos seres que además están entre nosotros. te contaba también que dentro del público conocí a personas que ya habían tenido contacto con seres de otros mundos de diferentes maneras y creo que no se está ligando, no se está conectando el tema espiritual con el tema ufológico del contacto extraterrestre, ¿no? Que creo que como lo hablamos en alguna otra vez es algo fundamental entender cómo se produce esa conexión a nivel espiritual con el contacto en sí. Y con respecto a los ponentes, ¿eran personas realmente destacadas en el tema? Ya que en otras ediciones el Congreso ha tenido muchas críticas por ese tema. ¿Había alguien de influencia mundial? Bueno, a nivel de personalidad mundial como está visto en el mundo ufológico, creo que sí, creo que hubieron figuras destacadas o creo que en realidad todas eran destacadas por su trayectoria y la gran cantidad de eventos a los que han asistido o tal vez investigaciones que han realizado. Pero como te digo, creo que se concentró bastante en temas del pasado y no tanto del presente y cómo se viene el futuro y cuál es la situación real de nuestro planeta. Creo que el invitado principal era el científico Avi Loeb, que es él, creo que lo tengo por aquí, físico teórico de Estados Unidos, estadounidense especializado en astrofísica y cosmología, director del Departamento de Astronomía de Harvard desde el año 2011, ¿verdad? Creo que sí, una figura bastante relevante en lo que es el mundo científico, pero como te decía, creo que necesitamos un vínculo, una persona que sea el vínculo entre ese mundo científico y la parte espiritual del contacto. Hemos hablado mucho, o por lo menos conoces mi interés acerca de la ley del 1 y de esta información que llega de seres no terrestres a través del grupo LL Research de los Estados Unidos en los años 80, y cómo ya es esa abundante corriente de información que ya nos hablaban de incluso de cuántos vehículos tenía nuestro programa secreto espacial en los años 80, que era en aquel momento 573, ¿verdad? Entonces, digo, ¿cómo podemos seguir no vinculando una cosa con la otra, verdad? ¿Cómo podemos querer construir todavía telescopios más grandes y más modernos o lo que sea para buscar esto cuando esto ya está entre nosotros hace tanto tiempo? Te doy el ejemplo de Daryl Anka, que canaliza a Bayard, que es un ser no terrestre de contacto, que se dedica al primer contacto con civilizaciones que están en ese proceso de transformación a nivel espiritual y de aceptar la presencia de otros seres en el universo. Entonces, como te decía, creo que es de suma importancia hoy en día entender cómo se vincula una cosa con la otra y la ciencia es la que tiene que avanzar hacia ese lado y no de otra manera. Sin dudas, la ciencia, su objetivo es saber, comprobar, pero en la ufología tal vez la cosa no va por ahí, en ver o capturar como quieren ellos. Posiblemente va más allá de nuestro razonamiento. Totalmente, la ciencia quiere comprobarlo todo, comprobarlo, medirlo y para eso tiene el método científico, pero no se dan cuenta que el método científico es un método inventado por el ser humano, el mismo ser humano que en algún momento creyó o juró que la Tierra era el centro y todo giraba a su alrededor, o que por lo menos el sol giraba a su alrededor cuando después nos dimos cuenta que no, y así tantos otros errores, aquellos que creían que cuando pasábamos del horizonte nos iban a comer los monstruos y después se dieron cuenta de que no. Entonces, esa misma ciencia es la que hoy establece el método científico y todos los métodos que conocemos de comprobación y no nos damos cuenta de que nos está faltando una clave sumamente importante que es la parte espiritual o metafísica, si se quiere, para no nombrar la palabra espiritual que parece que le da miedo a muchos científicos, ¿no? La parte metafísica, que es lo que va más allá de lo físico y no se puede explicar o medir con los instrumentos que nosotros tenemos. Bien, ¿y se ha hablado sobre alguna afirmación importante que ha hecho algún político a nivel mundial? Mira, eso lo tocó el señor Lachisar Filipov, si digo bien el nombre me puedo equivocar, y su presentación era cuáles fueron las razones por las que la verdad del OVNI o UAP no salió a la luz después de la audiencia del Comité del Senado en mayo y junio de este año 2001, ¿verdad? Entonces, él tocó este tema y de alguna manera todos nos damos cuenta de que tras haber cientos de miles de casos de avistamientos y demás, solo se estudiaron, creo que el número fueron 140, de los cuales no se dijo mucho, solo se habló de que, bueno, esto no es nuestro, no lo podemos explicar, pero no van más allá, ¿verdad? No se arriesgan a decir un poquito más y, de todas maneras, no nos damos cuenta nosotros como humanidad que son esos mismos gobiernos, esos mismos que están queriendo aparentar, divulgar información, los que la están en realidad ocultando, ¿no? Exacto. Y entre los ponentes, ¿había algún contactado? Bueno, mira, dentro de los que yo vi, por ejemplo, te puedo nombrar a una chica, el nombre como lo pone aquí es E.L. Light, no sé cuál es su nombre de pilar real, así se presenta a ella, E.L. Light, y dice ser multidimensional, conferencista internacional, guía espiritual, artista, diseñadora, escritora y canalizadora del lenguaje de la luz cristalina. Creo que ella, en realidad, fue la que habló con mucha propiedad acerca de esa parte espiritual, acerca de esa unidad que somos nosotros todos como ser humanos y todos en el universo. Y creo que su presencia marcó mucho, por lo menos lo que yo vi, y si bien explicó geometría sagrada, por ejemplo, lo hizo muy bien, pero fue, desde mi punto de vista, la que puso ese broche o ese enlace a la parte espiritual con el grupo en general de las personas que estamos ahí y de los presentadores. Y con respecto a lo espiritual, ¿se ha hecho algún avance o aporte que sugiere alguna directriz a seguir? Desde mi punto de vista, que puedo estar muy equivocado, como siempre digo, no. Desde mi punto de vista, la comunidad ufológica aceptada, por decirlo de alguna manera, a nivel internacional, creo que no está muy de cara a esa parte más espiritual o a entender ese aspecto de la evolución del ser humano en el que estamos en este momento, en el final de un ciclo cósmico o en el inicio, depende cómo se vea, por supuesto, de uno nuevo, donde estamos habitando una vibración más alta, donde manifestamos las cosas más rápidamente y donde creo que lo principal es entender que somos los creadores de nuestra realidad a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones y que esa energía ha estado por muchísimo tiempo guiada hacia una creación negativa para la raza humana en general, como podemos verlo claramente y como podemos verlo plasmado en la historia. Creo que en el momento de que nosotros o esa comunidad científica o esa comunidad ufológica acepte esta realidad y nosotros podamos empoderarnos y a través del uso de nuestros pensamientos y de nuestra energía de la forma correcta canalizarlo hacia el amor y hacia la unidad, entonces ahí podrá haber un cambio real. Pero mientras sigamos pensando en tornillos y manivelas a nivel ufológico, en realidad nos falta muchísimo por entender. ¿Y lo que refiere a avistamientos, ¿se destaca alguno en particular? Se mostraron lo que se mostró públicamente en todos los medios en general, lo que desclasificó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero sí en el Congreso se presentó un joven que hizo filmaciones caseras de objetos voladores de diferente tipo, más que nada en la noche, de tipo luces, haciendo señales y demás, mucho como lo vemos nosotros en nuestras salidas de campo también. Y lo filmó creo que de muy buena manera y al presentarlo creo que la gente se sintió muy identificada y al final más para al lado de lo que nosotros estamos buscando, de entender que esa confirmación ya existe, ¿verdad? Creo que presentó buenos videos y me gustaría saber realmente si, por ejemplo, Avi Loeb que estaba viendo eso, qué opina al respecto, ¿no? O sea, si todavía crees que necesitas un gran equipo para mirar lejos cuando eso está tan cerca aquí en nuestra atmósfera y se prueba el contacto con ellos, ¿no? A través del solo pensamiento, como lo hicimos muchas veces en la cabina del avión. Claro, porque el tema está en que la mayoría de las imágenes que captan ovnis siempre se ven borrosas o con mala resolución. Y con las cámaras tan avanzadas que tenemos hoy en día ya comienza a ser algo increíble que no se hayan captado más nítidas, ¿no? Bueno, este joven que te digo, él no utiliza una cámara de primer nivel había, ¿cómo se llama? Aquel contactado suizo Billy Meyer, creo que fue, que presentó fotos muy buenas, pero después también su contacto se vio ensuciado por muchas cuestiones que además son justamente las que suceden cuando alguien presenta información muy buena y después vienen estos otros individuos que quieren mantener las cosas en secreto y ensucian la información de una manera u otra. Entonces, las mismas filmaciones que podrías hacer tú en una salida de contacto, de las tantas filmaciones que ha hecho el grupo Rama en sus salidas de contacto, los grupos de C5 dirigidos por Steven Greed y esos grupos están por todo el mundo, entonces son muchos grupos de contacto que están en todo el mundo y bueno, son personas comunes que salen con la cámara de su teléfono o algo un poco mejor y no mucho más. Estos seres tampoco pueden dar una contundente evidencia de su presencia porque nosotros no hemos llegado todavía al momento de la aceptación como conjunto humano. Entonces alguien me podrá decir, bueno, pero justo, ¿no? Qué casualidad que esto sea así. Pero así es, todavía esto en muchos niveles causa mucho miedo porque hay mucha ignorancia al respecto y hay personas que todavía no quieren saber nada de este tipo de cosas. Por eso es que el contacto se da a un nivel espiritual, a un nivel onírico, a un nivel astral, primero para después tener alguna evidencia física de eso como sí las han tenido muchísimos grupos de contacto, como te digo, pero esto es para el que tenga ojos y no para todos aquellos que son curiosos acerca del tema. Totalmente de acuerdo. Y con respecto a los contactados y canalizadores, ¿se ha dado a conocer algún mensaje que destaque? No que yo haya escuchado dentro del Congreso de Ufología, pero los mensajes y las comunicaciones y las charlas no han cesado nunca de existir. Como te digo, dentro de los muchos contactados y dentro de los muchos canalizadores que son muy buenos desde el punto de vista en diferentes partes del mundo. Entonces, la información sigue fluyendo, simplemente hay que, cada uno tiene que sintonizar su dial en esa frecuencia para poder escuchar esos mensajes que en definitiva son mensajes de amor, mensajes de unidad. Si los vamos a poner, o si lo podemos simplificar rápidamente, es ese mensaje, ese entendimiento al que debemos llegar los seres humanos de que podemos vivir en paz, de que debemos vivir en paz y que tenemos que cambiar porque estamos haciendo un desastre de nuestro ecosistema, de nuestra sociedad en general. Además, con la que estamos viviendo y con lo que parece que se va a venir, muchos se estarán preguntando, vale, pero, ¿y de qué sirve todo esto? ¿Los contactos, los mensajes, si no se pueden aplicar a favor nuestro? siempre se puede aplicar a favor nuestro porque nosotros somos o atraemos lo que, o aquellos en lo que vibramos, ¿no? Somos fieles imanes para aquellos de los cuales somos la vibración de. Entonces, el que tiene el conocimiento espiritual sabe que vibrando en cierta frecuencia hay eventos que no, que no van a, de los cuales no vas a participar. Entonces puede haber una histeria mundial pero tú no estar dentro de esa histeria. Entonces, por supuesto que sirve el conocimiento y sirve estar vibrando en esa frecuencia para entender lo que ocurre, para entender que, primero, lo que está ocurriendo en nuestra humanidad es uno más de los catalizadores de la experiencia, ¿qué es un catalizador de la experiencia? Es un evento que, a nivel individual o a nivel colectivo, como lo que está ocurriendo ahora en nuestro planeta en el año 2021 y desde el año 2019 para justamente despertar la conciencia del ser humano, para que pasemos por ciertas pruebas, por ciertos eventos, para que podamos de esa manera ir despertando ciertas ciertas cosas dentro de nosotros. Ese despertar de conciencia del que tanto se habla. Entonces, muchas veces ese despertar de conciencia se produce a través del sufrimiento y lamentablemente nosotros los seres humanos no hemos aprendido todavía a crecer espiritualmente a través del amor, sino que lo hacemos más que nada a través del sufrimiento. Y a muchos les puede haber pasado que con la pérdida de un ser querido, por ejemplo, empiezan a comenzar, lo digo mal, no empiezan a comenzar, comienzan a pensar acerca de la vida después de la muerte, comienzan a pensar en esos seres queridos y en dónde estarán, por ejemplo. Entonces, eso abre una puerta al comenzar a pensar en lo que antes nunca habían pensado cuando tenían a esa persona junto a ellos. Entonces, a veces, esos eventos de sufrimiento, cuando a alguien le falta la salud o cuando se encuentra en un grave problema de salud, es cuando dice Dios, por favor, ayúdame, cuando antes nunca pensaste en Dios. Entonces, ahora sí empiezas a pensar en algo superior a ti y entonces comienza tu búsqueda. Muchas veces una persona no encuentra la salud o la sanación a través de la medicina tradicional y comienzan a buscar otros métodos y terminan por ahí en la sanación holística, el reiki o cuestiones más esotéricas, más espirituales. Entonces, esos son los catalizadores de la experiencia y creo que lo que estamos viviendo hoy en día es un catalizador de la experiencia para el ser humano en general y que está causando un gran despertar de conciencia porque vemos cosas ilógicas que suceden a través de las restricciones que nos ponen, hay muchas cosas que cualquiera puede darse cuenta que no hay mucha lógica detrás de eso. Entonces, bueno, sí también ha polarizado a la humanidad, ha separado los unos de los otros, pero en definitiva también ha causado un gran despertar de conciencia y ese despertar de conciencia hará que nosotros podamos llegar a esa masa crítica necesaria para dar el salto, ¿verdad? No se necesita a cada ser humano en el camino espiritual sino que con cierto número nosotros entonces ya podremos cambiar la realidad, podremos de alguna manera ser la frecuencia dominante en nuestro planeta para poder realizar el cambio hacia un mundo más espiritual o un mundo más amoroso, ¿no? Bien, y a modo personal, ¿crees que aún falta más tiempo para que la mayoría de la población mundial esté en el despertar de la conciencia? Yo creo que no, yo creo que no, creo que hay un gran despertar de conciencia, creo que cada vez más la gente que había comenzado con un despertar de conciencia por eventos anteriores en su vida, este evento lo ha catapultado fuertemente y esa búsqueda de respuestas te va llevando por el camino hasta que llegas a ese momento de entendimiento en el cual sabes que eres creador de tu realidad y empiezas a vibrar porque has encontrado ese amor en ti y ya no fuera de ti y entonces creo que eso se está produciendo cada vez más y más y entonces sí creo que no falta tanto para que en general nosotros podamos dar otros pasos en nuestro camino espiritual y en nuestro crecimiento como civilización. Sin duda y ya para finalizar ¿quieres contar algo más sobre el Congreso? No, no lo había pensado en realidad creo que hemos dicho bastante acerca de este Congreso y en general ese es mi resumen que me hubiera gustado que más personas contactadas más personas con experiencias reales de contacto estuvieran hablando sobre la tarima se habló mucho de contactos de pilotos que habían experimentado esto o aquello hace una década dos o tres cuando en mi caso yo soy un piloto que he tenido contacto y que hemos tenido la confirmación mucho más de una vez y estaba ahí entre el público como de la misma manera que habían otras personas dentro del público que que han tenido contacto entonces creo que hoy por hoy son esas las las bueno las opiniones o las palabras que el mundo entero tiene que estar escuchando y ya no tanto acerca de historia o de ciencia cuando sabemos que nuestra ciencia todavía no no abarca esta parte espiritual entonces entiendo perfectamente que también es un evento que lo realizan con mucho esfuerzo y me alegro por ellos me alegro por su trabajo también por supuesto que es algo que es necesario y el solo hecho de que esté ahí ya también habla de ese crecimiento que estamos teniendo como sociedad para nada desmerezco el trabajo que han hecho ellos porque creo que va a ir evolucionando y va a ir evolucionando en el sentido en el que estábamos hablando en el sentido de integrar más la espiritualidad y y de integrar cada vez más personas que estén en contacto real ya con estos seres y dejar de darlo por algo que podría ocurrir o que quizás o que quisiéramos comprobar por algo que ya estamos viviendo y ya estamos eh disfrutando de alguna manera de ese contacto con seres de otro mundo si y en cualquier momento se hará más evidente el contacto y mucha gente podrá experimentarlo y ahora Agustín me gustaría que nos cuentes sobre otro de tus proyectos hace poco has tenido un viaje muy interesante hace poco hice un viaje a Dubai por el trabajo de visión extraocular que estamos haciendo también ayudando a los niños a que abran esa visión extraocular esa capacidad que tenemos todos los seres de ver con nuestros ojos tapados ¿verdad? y y hacer esa expansión de conciencia y ese trabajo de crecimiento mental también que va de la mano con la visión extraocular entonces pudimos hacer ese trabajo con mucho éxito en Dubai y muchas otras personas lo están haciendo al nivel mundial entonces creo que es una herramienta muy buena e importante para empoderar a los niños que son la base o son el futuro de nuestra humanidad ¿verdad? y lo bueno es que para los niños es mucho más fácil abrir esa visión extraocular que para un adulto que ya está mucho más programado en lo que puede y no puede hacer o sea un niño de 6, 7, 8 años no le han dicho no le han inculcado tanto lo que no puede hacer entonces para ellos es muy fácil y tuve la alegría de poder ver a niños leer en la primera sesión con los ojos vendados y además después también hice un viaje a Jordania muy lindo donde pude visitar el lugar donde aparentemente hicieron el bautismo de Jesús ahí en el río Jordán y visitar el Mar Muerto lo cual me pareció genial fantástico es increíble de ver aquello como uno puede flotar tan fácilmente lo ve por fotos y quizás videos pero el estar ahí es maravilloso para ir también a visitar Petra esa ciudad labrada o esculpida en la piedra de una manera tan increíble y poderosa que te hace pensar qué ha pasado con nuestra civilización con nuestra humanidad ¿no? cómo antes podíamos realizar estas cosas y hoy vemos que en Jordania por lo que yo pude ver hay casas que están por caer se parecen modernas pero todavía tienen los el hierro hacia afuera a la vista y muy desordenado todo ¿no? entonces digo ¿qué nos pasó como humanidad cuando hacíamos construíamos aquellas ciudades en la piedra en la montaña tan maravillosa y hoy hoy no no podemos construir cosas tan bonitas ¿no? ya que estuviste en Petra y la viste in situ ¿te parece que esas construcciones perfectas fueron creación del hombre con las herramientas que habían en esos tiempos? la gran pregunta ¿no? no es como te digo se hizo hace mucho tiempo no te puedo decir hace cuánto porque no me sé el número exacto pero es hace mucho tiempo ¿no? entonces cuando estás ahí y lo ves ves la simetría de las columnas con los labrados de un lado y del otro tan tan armónico tan perfecto tan unísono no digo que no haya que no que no podría ser el hombre pero pero es un trabajo que me parece muy avanzado y que creo que nos costaría un poquito hoy en día de nuevo ¿no? no tengo información al respecto como si tengo de las pirámides de Giza y la información está muy claramente para el que la quiera leer en los libros de la ley del 1 de este grupo L.R. Research de los Estados Unidos entonces creo sí que ha habido históricamente en nuestra civilización una influencia no terrestre bastante importante entonces esta quizás pudiera ser uno de esos lugares místicos donde ha habido alguna presencia pero no puedo enfatizar al respecto Qué bien y ya para terminar Agustín ¿quieres dejar un mensaje a quienes te están viendo en este momento? Bueno creo que eso sería todo enviarle un mensaje de de paz y de amor a todos tus televidentes saber que siempre que llovió paró que después de toda tormenta viene la calma de que hay que mantenerse ahora desde una posición de paz y de tranquilidad y entender de que lo que está ocurriendo es en parte necesario para el despertar de la conciencia de la humanidad no entrar en la discordia en la separación en en la desunión entre nosotros y aceptar al prójimo como es con sus opiniones con su entendimiento acerca de la vida como esperamos que también nos entiendan a nosotros con nuestras opiniones y nuestro entendimiento acerca de la vida y que de esa manera todo creo que podrá ir armonizándose hasta que como siempre este mal momento pase también muchísimas gracias Agustín por tu participación en este cierre de temporada de expedientes ovni bueno un placer para mí estar con ustedes estoy siempre a las órdenes y bueno en contacto a lo largo de esta temporada de expedientes ovnis hemos comenzado desde el principio de los sucesos ufológicos pasando por cada capítulo con diversos temas y testimonios que experimentaron en primera persona sucesos sorprendentes no me queda más que agradecerle su compañía a lo largo de todos estos capítulos que conformaron esta primera temporada de expedientes ovnis será entonces hasta la vista que estén bien